Lama Rush, Omelta Records, The Angel, La Voz del Pueblo, Flow Factory Oye mi niña, vamos a regular viegos tiempos, de esas cositas que tú y yo hacíamos Cuando estábamos en el colegio, la carta que me escribías en el salón Cuando pasábamos horas y horas hablando por el teléfono, como olvidarlo Como nos enamoramos, como nos enamoramos Tú sabes que sí, cuando nos enamoramos, tú de mí y yo de sí Lama Rush, yo aún me acuerdo de aquello, tu cara, tu pelo y tu cuerpo bello Esa sonrisa que nunca se apagaba, por eso a los 15 años te puse el sello Y dice mía desde chamaquita, dice mujer dejate de jugar con muñequitas Hablaré toda una señorita y lo mejor de todo para mí solita Tú verás mi calor mucho más que pasión, te voy a dar tanto que me va a hacer falta un clon Tú llenas el espacio que no tiene mi corazón, ya que eres la melodía que falta en mi canción Oye mi niña, vamos a regular viegos tiempos, de esas cositas que tú y yo hacíamos Cuando estábamos en el colegio, la carta que me escribías en el salón Cuando pasábamos horas y horas hablando por el teléfono, como olvidarlo, como nos enamoramos Desde la escuela la obsesión, el charlatán del salón, el que te persigue y te brindaba la protección Tu piel fanático, aunque no sea talentosa, de cola más hermosa para mí era otra cosa Besándonos despacio, loco bien enamorado Matando nuestros cuerpos, como siempre han deseado Y tú mirándome con ganas, loco por devorarnos Como olvidarle esas llamadas, que nos llevaron a amarnos Tú sabes, cuando pasábamos horas y horas hablando por el teléfono ¿Cómo olvidarlo? Como nos enamoramos Tú sabes que sí Tú de mí, yo de ti Lama Ross Baby, esto ha sido una colaboración de Arcángel La Maravilla Oye The Angel, la voz del pueblo Omerta Record, Flow Factory and Shadow Me copia Dile L Capiche Con los productores de Mayor Ascenso Pichiboy y Scuddy Cuando las cosas son buenas, no importa las ratas que orinen en el camino Y en el violín Fravian Eli Rarra 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 Rarra